Amigos Estamos en Split, aquí en La Ribera, de Dalmacia, sobre el puerto. ¿Qué tal? Muy contento de estar pasando estos días en Croacia. Bueno, estamos aquí en La Ribera Dálmata, en la capital de Split. Les voy a mostrar un poquito de La Ribera. Aquí, en la capital de Dalmacia. Bueno, aquí tenemos el Palacio Diocreciano. Que tiene más de 1.700 años, el viejo Palacio Diocreciano del Emperador Diocreciano. ¿No es cierto? Bueno. Vamos caminando un poquito por La Ribera de Split. ¡Ahí está Bratso! En un par de horas nos vemos Bratso. ¡Ripo! 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 la torre del palacio dioclesiano esta es parte de la ribera bueno, aquí salen algunos algunas embarcaciones para ir a las distintas islas que tiene Dalmacia sobre su costa vamos a caminar un poquito por la ribera muy lindo día de sol templado tranquilo el día en split mucha gente paseando es la hora de la bebanda también es una costumbre que sobre el mediodía paran a tomar algo las proatas aquí llenos los los bares sobre la ribera de split ayer estuvimos en el estadio de haiduk split en polio hermosísimo estadio pudimos ingresar al campo de juego ahí subimos las imágenes a bar croata deportivo tuvimos el privilegio de poder recorrer las instalaciones con una visita guiada y entrar al campo de juego de haiduk split el más grande de almacia por supuesto muy bien bueno está hermoso está hermoso el día aquí la ribera para pasear la gente tranquila tomando algo bueno en la televisión ahí hay una filmación seguramente para la televisión para algún programa y aquí la ribera en la ribera en la ribera en la ribera en la ribera Bueno amigos, les mostré un poquito De la ribera de Split Muy linda, muy bella Vamos a ir ahora A otra de las vías Bastante transitadas Muy lindo, muy decorado, todo con flores, porque la primavera Se expresa con flores Muchas flores, muchos decorados Que adornan todas las ciudades Queda muy lindo Allá en las embarcaciones Luego vamos a tomar una de esas Para ir a la isla de Juar A la hermosa Ielsa Localidad De mi familia Ovitel, Ibanicevic, Jantic Y muchos otros Chubretovic, que no está viendo Palaversic, Milatic Bueno, muchos Familiares Y amigos De la isla de Juar Una alegría el reencuentro Con todos ellos La ribera Tranquila Vamos por otra de las De las calles Ahí anuncian Con el festival mediterráneo De film En Split Del 7 al 16 de junio Bueno, vamos por esta vía Les quiero mostrar también una feria Una feria Que se realiza Aquí todos los días De los pescadores Los pescadores De Split Y que venden todos sus productos Naturales y frescos En el mismo día Ya debe estar terminando la feria Por el horario Llegamos un poco tarde Pero bueno A ver si queda Sí Efectivamente Ya está terminando la feria Pero bueno Queda poco ya De la feria Pero bueno Uh, liepo, liepo Hola, hola Está Uh Uno liepo Miren Esa de quesita es Por favor Esto y esto Zubataz Zubataz Oh Raya 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 Miren esa raya Bueno Una exquisita es Huala Bueno Hay de todo Bueno Ya se han retirado La mayoría de los Puestos Puestos Pero algo pudimos mostrarles Aquí también Hay puestos Llegamos para el cierre No Guarda Vale Vale Vamos para el diogresión Vamos a volver para la ribera. Sí, es verdad, María Marta, el aire es inolvidable, nos dice María Marta Monsich. Muchos locales. De venta, de cambio. Aquí por split. Bueno, vamos a volver a donde estábamos. Vamos a ver la ribera. Vamos a mostrar. Bueno, las plazas. Hay la bandera de split. Vamos a ver arriba. Ahí está. La bandera con el escudo de la ciudad, de split. Ahí nos saluda Francisco también que está viéndonos. Ahí, si se puede apreciar, tiene el escudo de split. La bandera. Bueno. Seguimos recorriendo un poquito. Split. La gente tomando algo. Primavera avanzada, amigos. Hace bastante calor. Casi veraniego, podríamos decir. Fíjense ese reloj, tan particular. Muchas aves, muchas gaviotas. También por aquí. Ahí tenemos, entonces, toda la historia de esta ciudad. Más que milenaria, ¿eh? Tiene más de 1700 años de split. La capital de Almacia. Una de las regiones principales de Croacia. Bueno. Vamos a intentar salir por el Palacio de Coclesiano. Vean lo que son las calles de piedras que parecen lustradas, pero en realidad es que están allí por el paso del tiempo. tanto transitar, las deja casi lustradas. Prácticamente lustradas. ¿Qué tenemos aquí? La corbata. Corbatas croatas. Corbatas croatas. ¿Con él? Corbatas. Comisenia. La corbata que es un producto original croata. y que, por supuesto, se comercializa también aquí en Dalmache. Ahí tenemos la torre de Svetiduye. En el Palacio Dioclesiano. La Guardia, ¿eh? La Guardia. Singólica, por supuesto. Que se mantiene aquí en el Dioclesiano. El Campanile, que también hoy es mirador. Bueno. Bueno, allí están las ruinas del Palacio Dioclesiano, pero nosotros vamos a salir de nuevo a la ribera, por este sector que tiene todo comercios. Para llevarse algún recuerdito. para llevarse algo de recuerdo. Este sería el subsuelo del Palacio Dioclesiano, que sale también a la ribera. Buen día, buen día, nos dice Cristian. Claro, temprano en la Argentina, 8 menos 10. Estamos despertándonos, amigos, ya estaremos pronto por allá. Se va terminando todos los días, pero bueno, disfrutando, disfrutando por ahora. Bueno, y ahí salimos nuevamente a la ribera. Más comercios. Vamos a volver al bar donde estábamos, con los evangelines. Aquí también hay una feria, que a esta hora debe estar terminando. Pero, una feria de vendedores, similar a la que hay en Zagreb, con los clásicos paraguas rojos. Bueno, aquí obviamente rojo y azul, en alusión a los colores de la ciudad y del High Google Split. Ahí la tenemos. ¿Vamos a entrar un poquito? También, venta de todo tipo de productos, recuerditos, para la heladera, para quedar bien con unos amigos. Muchos puestos, muchos puestos de venta. Y aquí flores, miren qué lindos. Mira, mira, miren las flores. Mira las flores. Hola. Miren qué lindas esas flores. Aquí corramos, bueno. Bien. Y aquí ya los puestos de alimentos, ya prácticamente los han levantado por la hora. Estamos ya pasado el mediodía, hace rato, son casi las 13. Y bueno, queda algo de frutas, aún. Pero, el resto de los productos ya se fueron levantando. Todo fresco, ¿eh? Todo para comprar del día y llevarlo. Bueno, amigos. Vamos volviendo para la ribera. Algo de lo típico, les quería mostrar. Bueno, aquí hay más frutas, ¿eh? Ahí está. Bienvenida. Y allá sigue la feria, ¿eh? Muchos puestos, muchos puestos. A lo largo. Miren qué rico. Vamos, vamos volviendo para la coja. Bien, sojecitos. Y hambre. Vamos para la costa. Está frutillita. Todo acá. Todo. Y también, por supuesto, camisetas de la selección. Proatas de fútbol. Se viene el mundial, amigos. Se viene el mundial muy pronto. Y se respira el aire de fútbol también aquí. Son muy futboleros los proatas. Y bueno. Estuvimos hablando acerca de... El gran partido Argentina-Croacia. El gran partido argentino-Croacia. Que se va a jugar el 21 de este mes. En Rusia. Con un poquito de lo que es la ribera, que ya les mostramos también. También, las embarcaciones. También, las embarcaciones que se preparan para zarpar a las distintas islas de Dalmacia, aquí, en la costa croata. Un poquito para allá. Nos fuimos. Muy bien, su. Muy bien, su. Ah. Ya. Hay de... Chúa, hay de... Muy bien. Bien. Bueno. Hay las distintas embarcaciones, entonces. Nosotros, aún nos queda una horita y media para ir a la isla de Juar. Sí. La bandera, que flamea. Bueno, amigos, les hemos mostrado un poquito de la ribera de Split, la capital de Dalmacia, aquí, en la costa del mar Adriático. Vamos a volver a donde estábamos, porque nos están esperando. Vamos a buscar a la señora banderita. Y luego es como... Sí. Bueno, amigos, aquí terminamos entonces el videito, desde la ribera de Split. Nos vamos despidiendo, una alegría, haber pasado estos días en Split. Nos vamos para la isla de Juar. Chau, chau. Y. Chau, chau. Chau, chau. ¡Gracias!